proceder a formalizar y darles la oportunidad de que continúen sus labores dentro de la nueva unidad de distribución del ENE y que pretendemos que los empleados pasen con las mismas funciones y los mismos salarios y beneficios que se tenían en EDH. Este proceso comienza desde el día de hoy. Recibirán de un correo corporativo en sus correos actuales la oferta laboral a la cual están ustedes en toda libertad de acogerse. Entiendo y sabemos que previamente Empresa de Energía de Honduras ha enviado una comunicación a la mayor parte de ustedes con la terminación del contrato. Situación que evidentemente deben terminar de cerrar con EDH. A partir del 19 de agosto ustedes tendrán a través de la firma del contrato con la unidad técnica la posibilidad de continuar prestando los servicios. Todo esto no es más que el reconocimiento a una labor efectuada a lo largo de este tiempo. Reconocemos las capacidades técnicas, los procesos y la base fundamental que queda sobre la cual levantaremos y mejoraremos los sistemas de distribución de energía eléctrica en el país. Los invitamos a todos entonces a que con rapidez y antes del 19 de agosto tengamos firmados los contratos. ¡Gracias!